En este vídeo vamos a estudiar las tablas de contenido. Las tenemos ubicadas en la ficha referencias a la izquierda del todo, pero antes de crear una tabla de contenido lo que tenemos que hacer es ir marcando las diferentes zonas de nuestro documento. Para ello lo que haremos será utilizar los estilos que hemos estudiado en vídeos anteriores. Los estilos recordad que los tenemos en la ficha inicio justamente aquí a la derecha. Pues para entender lo que es una tabla de contenido lo que vamos a hacer es ayudarnos de estos textos que he creado justamente aquí abajo. Si te fijas no he definido ni formatos ni estilo, pero sí que tengo diferentes títulos que debería configurarlos previamente. En este caso fijaros voy a seleccionar la palabra Windows que es el título y le voy a asignar el estilo título 1. Si bajamos un poquito para abajo aquí me doy cuenta que aparece otro que es Word, así que voy a hacer exactamente lo mismo. Lo selecciono, asigno el estilo título 1 y si os fijáis se va a poner del mismo color que el de arriba. Ahora mismo lo que estoy haciendo es configurando los títulos. Seleccionamos Excel y lo mismo título 1 y si voy para abajo aquí tengo Access. Perfecto, título 1. Recordad que si queréis modificar algunas de las propiedades de estos títulos lo podemos hacer desde aquí arriba. Le damos botón derecho, modificar y desde esta ventana podemos modificar los formatos. En este caso yo voy a aplicarles el estilo negrita, subrayado y vamos a comentarle un poquito el tamaño de la fuente. Perfecto, le damos a aceptar y fijaros que ya se ha actualizado no solamente el de Access sino todos. Aquí tenemos Excel, Word y Windows. Pues la tabla de contenido se suele utilizar para crear por ejemplo un índice de un documento complejo que tiene muchos titulares y la gran ventaja que tiene es que Word la va a crear y la va a actualizar automáticamente. Es decir, si yo modifico después a posteriori este documento, él va a ir ajustando automáticamente los títulos y los números de las páginas. Pues bueno, una vez que tenemos definida ya esa estructura lo que vamos a hacer es ir a la ficha referencias y vamos a darle a la tabla de contenido. Como yo quiero crear la tabla de contenido o el índice justamente encima, lo que voy a hacer es insertar primero una página en blanco. De esa manera ya tengo la primera página disponible. Perfecto, y ahora vamos a insertar la tabla de contenidos. Vamos a ir a la ficha referencias y le vamos a pulsar en tabla de contenido. Fijaros que me da elegir diferentes diseños. Yo os recomiendo o bien el primero o el segundo. Vamos a hacer clic en el primero y fijaros que él automáticamente me ha escrito por un lado los títulos aquí a la izquierda y después el número de la página donde se encuentra dicha sección. Si echamos un vistazo vemos que Windows y Word aparecen en la página 2, Excel en la página 3 y Access en la página 4, con lo cual lo ha hecho correctamente. Ahora vamos a hacer un cambio, por ejemplo aquí. Imaginad que yo quiero que Word empiece en la página siguiente. Pues nada, simplemente posiciono el punto de inserción antes de la W y vamos a crear un salto de página. Pulso Control Intro. Perfecto, y Excel exactamente igual. Pongo el punto de inserción antes de la palabra y voy a pulsar Control Intro. De esta manera cada uno de los apartados va a empezar en una página diferente. Aquí en Access exactamente igual. Control Intro. Perfecto, vamos a volver arriba a la tabla de contenido y si os fijáis no se ha actualizado, pero no pasa nada. Vamos a hacer clic sobre la tabla de contenido y fijaros que aquí arriba nos aparece un botón donde pone actualizar tabla. Esto es un aviso para que te des cuenta de que hay que actualizarla porque ha habido cambios justamente en los elementos. Vamos a hacer clic y me pregunta si quiero actualizar únicamente los números de las páginas o quiero actualizar toda la tabla. En este caso, como no he modificado los títulos, no hace falta que le dé al lado abajo. Así que voy a darle sin más aceptar y fijaros que automáticamente se han corregido y se han ajustado los números de las páginas. Ahora vamos a hacer otra prueba y vamos a modificar algunos de los títulos. Aquí vamos a poner Introducción a Windows. Vale, y aquí abajo vamos a poner Word avanzado un poquito más abajo Excel básico y por último aquí abajo vamos a poner Access pero en minúscula. Perfecto, vamos a ir a la tabla de contenidos y vamos a ver si se actualizan correctamente estos cambios. Hago clic, pulso en actualizar tabla y vamos a pulsar esta vez en actualizar toda la tabla porque no solamente quiero actualizar los números de página sino también los contenidos. Aceptamos y listo, veis que se han modificado perfectamente los cuatro títulos. Y ahora vamos a hacer un último ejemplo añadiendo dos apartados, por ejemplo, en Introducción a Windows. Voy a ir hacia abajo y aquí vamos a añadir un título nuevo. En este caso vamos a poner versiones de Windows y vamos a escribir aquí, por ejemplo, atajos de teclado. Y como yo quiero configurar que estos títulos dependan de este de arriba, es decir, que sean una sección dentro de esta, lo que voy a hacer es asignarles no el título 1 sino título 2. Vale, perfecto, aquí tenemos este y vamos a seleccionar este otro y le vamos a asignar también título 2. Vamos a ir ahora mismo a la tabla de contenido a ver qué ocurre. Hago clic, vamos a darle actualizar tabla y vamos a darle a esta última opción, actualizar toda la tabla. Aceptamos y fijaros que ahora él automáticamente me ha añadido estas dos secciones dentro de la primera y también ha definido aquí el número de la página. En este caso apuesto que todas están en la página 2 porque en realidad es poco texto, no pasa de página. Vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, Lorem 15. Le doy al Enter y fijaros que atajos de teclado ahora empieza en la página 3. Vale, vamos a ir a la tabla de contenidos y vamos a actualizarla. Actualizamos, actualizar todo, fijaros justamente en este de aquí. En teoría debería aparecer aquí el número 3 y todos los de abajo deberían avanzar una página. Aceptamos y listo, lo ha hecho perfectamente. Pues bueno, ya has visto que las tablas de contenidos son súper útiles pero primero tenemos que hacer un trabajo previo de ir definiendo cuáles son los títulos 1, los títulos 2, los títulos 3, todos estos los tenéis justamente aquí arriba. Vale, además también podemos modificar justamente esa jerarquía utilizando esta opción de aquí, referencias. Ves que aquí aparece agregar texto. Desde aquí podemos definir los diferentes niveles. Si por ejemplo selecciono este y le doy agregar texto nivel 1, fijaros que le va a aplicar el estilo título 1. En cambio si yo le doy aquí nivel 2, le aplica el estilo título 2. Vale, podéis hacerlo o bien desde aquí o bien desde estilos. Yo creo que es más cómodo desde estilos pero bueno, por si acaso nos preguntan en un examen también podríamos hacerlo desde aquí. Y bueno, antes de terminar el vídeo te comento que aquí a la derecha también tenemos insertar tabla de ilustraciones. Esto al igual que la tabla de contenidos te va a crear un índice pero apuntando a las diferentes ilustraciones que tengas en el documento. Y recuerda que para definir las ilustraciones teníamos que ir insertando un título en cada una de las fotografías que queramos. Vale, voy a hacer aquí una prueba para que veáis insertar, imágenes, imágenes en línea y aquí le voy a dar animales. Y voy a seleccionar tres fotografías, por ejemplo, esta, esta y esta. Y le damos a insertar. Una vez que se descarguen las fotografías se insertarán directamente en nuestro documento. Vale, ya tenemos las tres fotografías insertadas y ahora lo único que tengo que hacer es definir los títulos de cada foto. Para ello simplemente hago clic en la fotografía y nos vamos a la ficha referencias. Veis que aquí aparece el comando insertar título. También podríamos haber hecho botón derecho, insertar título. Fijaros que me pregunta exactamente cuál es el título que le quiero poner. Yo en este caso no voy a dedicarle tiempo a esto sino que voy a dejarlo como viene, ilustración 1. Le damos a aceptar y veis que ya me aparece aquí ilustración 1. Vamos a la segunda foto y pulsamos en insertar título. Automáticamente veis que ya nos aparece aquí ilustración 2. Aceptar y por último la tercera. Insertar título. Aceptar. Y listo. Ahora ya lo único que nos queda es ir a la primera página. Voy a crear un salto de página. Vale, ahí estaría la primera y simplemente le vamos a pulsar aquí en insertar tabla de ilustraciones. Desde esta ventana vamos a poder configurar los diferentes formatos relacionados con el rótulo y demás. Yo de momento no voy a tocar nada, simplemente voy a darle a aceptar. Y fijaros que automáticamente ya me ha creado un índice con las tres ilustraciones y el número de la página de cada una de ellas. Al igual que hemos visto antes, si yo hiciera cualquier modificación en el documento me va a permitir actualizar justamente todos estos datos. Y bueno, hasta aquí el último vídeo del módulo. Te espero en el siguiente donde nos centraremos en las tablas. Venga, hasta luego.